Hola a todos, mi nombre es Guido Mariani, estoy haciendo este vídeo para presentarme y para mandar un gran saludo a toda la gente de la afición de abejas de león. Contarles que estoy muy contento de poder formar parte de la institución y ya con muchas ganas de poder encontrarnos allá por México. Estoy seguro que se está formando un gran equipo para poder defender los colores del club y para dejar todo dentro de la cancha. Así que bueno, espero que nos veamos pronto. Un saludo desde acá, desde Argentina y el verde también pica. ¡Vamos abejas!